Hola, muy buenas tardes. Agradecerles a todos su asistencia. Bienvenido Maestro Armando Duceado, Director de Educación. El día de hoy nos encontramos en la séptima sesión de la misma edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, continuando con la hora del día de dar el uso de la voz a nuestra secretaria. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a las, siendo las 4.7 minutos, damos inicio a la sesión número 7 de la petición edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, martes 7 de mayo, 2019. Siguiendo la orden de día, número 1, Registro de Asistencia y Declaración de Código. Hacemos ya, la verdad. Sí, eso es. Entonces, Blanquistela Carracal de la Torre. Presente. De la Torre de la Torre de la Universidad. Bucercano Artín Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Demetrio Tejeda Medano. Presente. María Concepción Franco Presente. Y contamos con la asistencia de un invitado, el maestro Armando, especial de Francia. Muchas gracias. De la Torre de Educación. Entonces, punto número 2, asistiendo con, podemos, este, con la dirección. Sí, somos 5 de 5. Número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Número 3, aprobación de convenio administrativo de colaboración y servicios en materia de capacitación, información para el trabajo en el municipio de Tecnología de Morelos y el Día. Cuarto punto, puntos varios, 5, clausura. Si ustedes están ahí, de acuerdo en aprobar nuestra orden del día y levantar la mano. Aprobado, unánime. Nos vamos a punto número 3, que es la aprobación de convenio administrativo de colaboración y servicios en materia de capacitación y formación para el trabajo entre el municipio de Tecnología de Morelos y el Día. Agradezco. Muchas gracias. El motivo de esta sesión es con el fin de que, si ustedes lo tienen también, aprobar el convenio con el fin de que el IDEF exista el convenio con el ayuntamiento para que se puedan impartir los cursos y así podamos promover y difundir los servicios de educación, estos cursos de capacitación que se imparten en el IDEF para la formación del trabajo. Entonces, yo creo que sería importante y es muy necesario y como hace un momento lo comentó la maestra política que necesitamos o requerimos para los demás dependentes o algunos ciudadanos puedan requerir estos cursos o estas capacitaciones, poder tener este apoyo y poder prepararse y de alguna manera apoyarlos nosotros como municipio. No sé, me estoy hablando de ustedes de participar y hablar más sobre el tema. Gracias. Recordarles que el IDEF está funcionando ya con solicitud y propuesta de ustedes en un espacio más confortable, más amplio. Y también, claro, que algunas dependencias del gobierno municipal han estado solicitando, hablando de la necesidad de este tipo de asesorías o de formación y que, bueno, no tenemos conveniado en el acuerdo. Entonces, la intención de esta reunión de la comisión es pedirles a ustedes que acuerden, autoricen el gobierno del gobierno municipal o establezca el convenio para que se pueda venir en cuanto a los cursos que ellos ofertan en las diferentes temporadas y poder ser parte acordada de la participación, como ya lo decía el presidente. Y si no, también, obviamente, estaba también aquí en la mesa hace un ratito, poder solicitar algunos cursos que nos convengan como rendimiento y como servidores públicos que podíamos tener acceso a los cursos. ¿Estos cursos serían pagados como individualmente por cada quien o los paralelos? En el convenio, si nos ponemos a leer, señala que sería indistintamente en algunos casos el que recibe el curso, a lo mejor participar con alguno de sus maneras que requieran o algo con otra comunidad, dependiendo del curso. Inclusive también es parte de que están participando y que está promoviendo también promoción económica donde ellos también hay, yo creo que particulares, inclusive también ellos como presupuesto que tiene de promoción económica del gobierno del Estado, creo que también aportarían de alguna manera para que esto se llevara a cabo. En el caso de cuando no se cuente con el recurso, ellos pueden apoyar y no sé si a través de un estudio socioeconómico o algo así, pero ellos tienen también la posibilidad de apoyar en su momento a los ciudadanos para que puedan participar en estas capacitaciones, en estos cursos. ¿Es para toda la ciudadanía? ¿El convenio es para toda la ciudadanía? ¿Es que ahí sería diferente? ¿Si el convenio va a ser para el auxilio o para la ciudadanía? ¿Son dos temas muy diferentes? Sí, lo que pasa es que en el caso del ayuntamiento, nosotros no requerimos y absorbemos, a lo mejor lo que pasa es que estaban ellos modificando algunas cláusulas del convenio, que para que quedara porque como está el ver estatal y varios principios participan en este convenio, estaban modificando algunas cláusulas para que ya quedara el que tenemos nosotros y participaríamos nosotros como como el gobierno de Tepatitlán. ¿Por qué mandan? ¿Por qué mandan? ¿Por qué mandan? ¿Para el gobierno del Estado? ¿Si va a ser para los empleados del ayuntamiento, para la gente, para capacitar a nuestra gente, para dar excepción a la ciudadanía, que la gente tenga una mejor preparación en lo que se desempeña? ¿Son todos en primer momento? Es todo el ayuntamiento, pero él por eso manifestaba el hecho de que está participando de la Comisión Económica por el hecho de que si hay ciudadanos que se acerquen y requieran alguna capacitación o estén solicitando prepararse, existe como una aportación por parte de particulares y por parte de la aportación que dio el… son creo que 100.000 pesos lo que otorgó o va a tomar el presupuesto del gobierno del Estado a promoción económica para de alguna manera apoyar a las solicitaciones. Yo quiero ver primero de todas las cosas. El convenio es para directamente trabajadores del ayuntamiento puedan acceder a un precio preferencial, pero también a través de la profesora del ayuntamiento, si dice, o le quiero capacitar en temas de postura a una parte de la población ubicada en Necomatlán, yo el ayuntamiento gestiona un precio preferencial que para el usuario, pero yo el ayuntamiento lo que hago es gestionar un precio más atractivo. De acuerdo a las personas que ayudan. Nuestra obligación aquí es, en la ciudad de O, es nos volvemos gestores directamente de forma informativa a los empleados del ayuntamiento y les decimos, hay este apoyo, quien guste hacer uso de estos cursos con estrés suelto, pero también si como ayuntamiento queremos acercar capacitación de la que ofrece el IDEA. ¿Esa sería ya? Nosotros gestionamos, sí, pero no ponen dinero al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que va a gestionar es un precio preferencial para que las personas se hagan, paguen y digan, yo puedo aportar y esa sería la labor de promoción económica. De promoción económica. Así yo lo que decimos a las personas. Bueno, dentro de la experiencia de los cursos que le decimos, que tomábamos el IDEA y lo que pude lograr en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que apoyábamos, los maestros que son estas veces en el lado hasta allá y en alguna ocasión en Mesa del Guitarrero, les llevamos a las señoras de Mesa del Guitarrero un curso de automaquillaje y maquillaje después profesional, si siguieron al que sigue. Y lo que me decía el IDEA es que los maestros para allá y lo que les cuesta ir. Entonces, ese tipo de, es donde conseguimos el apoyo. Entonces, cuando sería para apoyar nuestras rancherías, las delegaciones, para que sigan teniendo esto, a veces se les dice, si consigo maestro ahí, pues está de maravilla porque ya es, el maestro le pasa, le conviene venir, después de venir, tenemos una maestra, tienen una maestra en Capilla de Guadalupe, que es excelente en chocolatería y venía hasta cada dos cursos, después se abre uno a Capilla y claro que nos necesita pagar el diálogo porque ya está ahí. Entonces, yo creo que ahí también lo que se refiere es que se le pagaría el apoyo al maestro para que no se implemente el deseo de la clase. Pero la verdad es que está muy interesante, es un convenio que nos conviene a todos, conviene al ayuntamiento, conviene a la ciudadanía. Cuando sean cursos para que se preparan en el ayuntamiento, bueno, pues es para prepararlos que la gente real, a la que asentemos, se le dé una mejor atención y con mayor eficacia y a los que se les apoya económicamente, como llevarles el curso allá y que se consiga un descuento, pues también está, digo, creo que es algo que nos conviene a toda la ciudad. Es exactamente lo que dice, o sea, dependiendo de lo que se trate, de lo que se trata, si encuentra la región profesionista que se requiere aquí, pues va a salir con más corrompido, que se haya que entrar en la región. Claro. Y creo que señales que sí. Sí, por eso preguntaba, por si ya habían revisado esto y que sí viniera eso. Es decir, para nosotros es muy importante el que la gente, o sea, que los cursos no se centralicen entre Patitlán, sino que toda la gente de nuestro, de Patitlán, delegaciones, rancherías, que todavía en la delegación como sea hay más movimiento, pero hay rancherías que les cuesta, no van a ir porque simplemente no hay transporte, ¿sí? No hay forma de ir a otro lado. Ahí es donde tenemos que preparar a nuestra gente y darle la oportunidad de que tenga cursos diferentes. Entonces, pues, felicitarles por mantener a bien este contrato. Sí. No, y de alguna manera sí también comentarles que el día de hoy ya concluyeron con el proceso del convenio, en donde estamos verificando todas las cláusulas y demás, y es por eso que aquí a lo mejor un poco de que la remora del tiempo, porque ya no quisimos como que pasaran más tiempo para que de alguna manera… No, pero sí necesitamos algo como que… El convenio se necesita hacer, pero no es necesario que pase al pleno, porque… Pero sí sería importante, maestro, para que quiera de alguna manera más… Sí, así lejos. Sí, según yo, sí solamente cuando hay recursos de este medio, y por lo que no, se pasaría en el momento de que vaya a haber un curso. En su momento, no sé si por la situación de producción económica, necesitan gestionar el que les otorguen el recurso, posiblemente puede ser por eso que José Ramón, de producción económica, le urgía que salga la audición de ese convenio, porque ellos tienen que gestionar… No, por eso, pero no necesitan estar en el convenio, o sea, pues sí, el convenio y el día que se va a llevar el recurso, entonces sí se metía… O sea, no hay… ya teniendo el convenio, ya… lo importante es tener el convenio, así… Sí, a ver, la audición… El convenio administrativo de colaboración para que se apruebe ese convenio administrativo y de colaboración… Sí, por ejemplo, lo importante es que el municipio puede promover y difundir y solicitar, pues, ya en su momento, por la idea de los cursos y demás que se requieran, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo tienen a bien, quien sea de acuerdo en aprobar este convenio en favor de que manda su mano. Agotado el punto número 3, que se refiere a la aprobación del convenio, y nos pasamos al punto número 4, que es puntos varios. En puntos varios sí queremos, de alguna manera, darles a conocer que se está trabajando en este momento en las convocatorias para reconocer a los docentes con 30 años de servicio, que es 30 años de servicio, que ha dado nada antes de lo que yo, 30 años de servicio, en el proceso de jubilación, y el premio a la excelencia. Entonces, ya el día de hoy nos están por publicar, hacer, publicar las convocatorias, ya no me fijé a ver si ya quedaron, ¿no? El día de hoy, yo creo, o en el proceso de hoy día de mañana, ya van a estar publicadas las convocatorias para que quien en su momento cubra los requisitos y deseen participar, nos haga llegar la documentación a la dirección de educación. ¿Se entregan todas las que quieran participar o hay un grupo? En el caso de los que son años de servicio, sí se pidió que se cueste con los 30 años y llegamos a un acuerdo en el consejo de que si había docentes que ya están en proceso de jubilación que tienen sus 28 años y que se van a retirar por el momento de que ya no se pudiera hacer en lo posterior un reconocimiento, quedamos y que se sometió a votación y autorizaron que en su momento se entregará a la documentación. Muchas gracias. Cada año se hace, o sea que es fácil. Si proponen ahorita a alguien de 31, pues seguramente lo propusieron el año pasado. Entonces, no lo hacemos a 31, 31, aunque no sea mayor la inversión, pero demeritamos el reconocimiento. Claro, ya no. Entonces, las propuestas las recibimos, pero luego las realizamos y determinamos cuál es el que sí procede de acuerdo a la reforma. Gracias. 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 Entonces, pues imagínate si son el director y la presidenta de la comisión y alguien no ha hecho caso a lo que tenía que haber salido en su tiempo. O sea, ¿y qué? ¿Ves de qué manera? Las cosas tienen que salir y en tiempo informar. Tenemos que poner el ejemplo que poner el ejemplo. Y sumar para la presencia principal y la presencia del concepto. La medida de esa. No sé, pero sí. O sea, sí lo tenemos que hacer. Si no, vamos. Vamos a hablar de decirlo. O sea, si no pueden con la situación, vamos a Dios. Sinceramente, aquí tenemos que sacar las cosas adelante. Nosotros somos los regidores y los gestores que tenemos que hacer que las cosas funcionen. Si abajo la gente no funciona, hay que moverla. Aquí la gente, las cosas tienen que salir en tiempo informar. Porque entonces, yo les voy a decir una cosa, no quedan mal libros. Sí. No quedan mal el director y la comisión. El ayuntamiento. ¿Pero a quién? ¿Quién dice? ¿Usted es el director? No. Claro que dicen la comisión quedó mal. No. El director de educación no estuvo a tiempo, no estuvo esto. Sinceramente. Y se los digo por apoyarlos. El otro día también nuestro director me decía que me ha salido algo que hicieron de otra objeción. De otra publicación. Sí. Y les dije, a ver, el que no habla ya no vale ni el que no exige las cosas. tiene que salir en su momento no podemos estar diciendo no salir, y si no todos, hay que hacer bloque entre todos eso no puede ser entonces si nos viene alguien nos vamos al punto número 5 que se refiere a la clausura siendo las 4 horas con 37 minutos con 37 minutos y 3 florecitas se da por concluida la comisión de educación gracias por lo que usted ha dicho gracias